qué tal amigos muy buenas tardes días o noches donde nos estén viendo pues ya tenemos vídeo nuevo ya los había descuidado un poquito acabamos de ponerle luces led tipo csp a este tornadito es en el modelo h7 normalmente las unidades se consiguieron nuevas no son las originales pero son nuevas y ya tenemos luz cualquier duda presupuesto instalación ahorita está pendiente que nos autorice en la alta y así se ve cualquier duda que tengan de tipo csp bajas para tornado corsa es un paro que trae se ven excelentes les voy a dar un intro de un equipo que aún no he terminado no se lo voy a mostrar hasta que lo termine esperemos que el cliente nos los traiga para y 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Excelente calidad de audio, le pusimos unos medios rock series en la parte frontal. Desaportablemente de estar de noche y ya quiero entregar el carro y no puedo desarmar para que vean los medios. En la parte de atrás incorporamos un Atomic Krypton 4 en el modelo de 4 canales con un subwoofer plano de la línea Monster de 10 pulgadas plano con un cajón especial. Obviamente la Tornado, Courier, este tipo de camionetas, Savero, son muy reducidas en espacio en la parte de atrás y le implementamos un cajón plano. Y así se ven las luces. Obviamente no son más originales los faros pero hacen la chamba. Cualquier duda, presupuesto o instalación ahorita les muestro la parte de atrás. Pues ahí está nuestro amplificador, el modelo Krypton 4, le pintamos las aletas de color negro. Es un subwoofer porteado con cajón especial para que libre espacio. Ahorita se ha hecho un cochinero por eso no quería hacer video pero ahí está. En la parte frontal pusimos un set de medios de la marca Rock Series. El modelo 6.5, ahorita les voy a mandar el video de la caja para que lo vean. Y se escucha exquisito. Para el tipo de vehículo no, pues está todo mal. Tenemos una unidad principal Pioneer con salida subwoofer. Ya está todo el equipo ecualizado, le subimos todo el volumen y no se distorsiona nada. De que sirve tener un equipo que subirla al 10 o 20, se escuche bien como margen último 40. Y realmente cuando llegas al 30 o 40 se escuche igual o peor. Cualquier duda, presupuesto o instalación. Ahorita les voy a mostrar el equipo. Pues son estos dos. Pusimos el Krypton 4. Tenemos 90 por 4 a 4 ohms, 180 por 2 a 2 ohms. Y 350 a modo bridge a 4 ohms, 2600 watts máximos. Y pusimos este set de medio en el modelo RKS N6512 de 600 watts. Con crossover y unos tweeters de seda muy, muy, muy ricos para la canción que ustedes quieran poner. Aquí está. Las nominales de 150 watts RMS, 600 máximos de 4 ohms también. Reproduce frecuencias desde los 85 decibeles. Cualquier duda, presupuesto, eso es un mid bass con set de medios. Muy garantizado para aquellos que quieran empezar su proyecto. Ahí está. Cualquier duda, presupuesto o instalación. Está bien para servirles.